¡Poderante! ¡No te metas aquí! ¡Que tío está recogiendo eso! No, no está por ahí. La muerte no está por ahí. ¡Ya está fuerte! ¡Baddy! ¿Qué tienes fuerte? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ayer yo iba a comprar esa mierda y no la compré. ¡Muy bien! ¡Estamos enredados! ¡Estamos enredados! ¡Tío, tío, tío! ¡Muérate! ¡No, no, no! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tío, no, no! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tío, no, no! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Soltó! ¡Soltó! ¡No, no, no! ¡El chino está ahí! ¡Hágalo! ¡Ahí están ahí! ¡Míralos ahí! ¡Mira! ¡Ahí es más! ¡Papi, voy a tirar! ¡Antoni, aguanta! ¡No tienes nada! ¡Papi! 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 ¡Partido! No, no, no! ¡Se viene, todavía Bobby! ¡No, no!